Damos comienzo a este segundo mercado de cielo abierto Acá en el Estado de Aragua Katia TV traslada sus cámaras a este lugar Para dar continuidad a este gran proyecto vehicular Y este mercado especialmente diseñado para el pueblo del Estado de Aragua Vamos a hablar entonces con Wilfredo Rosario Vicepresidente de la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte RP Vamos a hablar un poco acerca de en qué consiste el sopazo de esperanza y de amor Nuevamente hoy nos encontramos por segunda vez consecutiva En la base Punto y Círculo de Misiones El Güerito Este consiste en traer un mega mercado a la comunidad De rubros, agrícolas y otros alimentos Directamente desde la base de los productores hasta los consumidores Este es un conjunto de jornadas organizadas por la Federación Bolivariana de Transporte de Venezuela Que dirige el doctor Robinson Pérez y su equipo Y consiste en que la comunidad puede adquirir rubros como carne, como queso, plátanos, verduras, raíces, tubérculos A precio bastante accesible También en este momento estamos haciendo un mega sopazo Que denominamos por la misma comunidad una taza de fe y esperanza Que consiste en una sopa bastante sustanciosa hecha por la misma comunidad Con el fin de darle a aquellas personas que vienen a acompañarnos en esta mega fiesta Como un incentivo para continuar haciendo esta mega jornada Nosotros estamos trabajando en conjunto aquí con la Federación de Transporte Hoy le vamos a ofrecer una sopa a los ancianos, a las mujeres embarazadas, a los niños Y también esta es la segunda vez que le estamos ofreciendo el beneficio a estas 11 comunidades Que se benefician del punto y círculo de base de misiones de Güerito Como viene siendo hortalizas, verduras, carne, pollo a precio regulado, el queso También estamos haciendo ya las gestiones para ofrecer otras cosas más por aquí Para que las comunidades se beneficien Ya que ahorita eso es una gran ayuda porque tenemos que abaratar los costos Como nos está mandando nuestro presidente El único llamado que le hacemos al presidente es que nos ayude Porque de verdad que los agricultores vienen con la mercancía Entonces los paran, les quieren quitar en las arcabalas Y eso nos retrasa a nosotros más el proceso Y como el presidente nos está pidiendo que traigamos eso directamente a las comunidades Esa es la ayuda que nosotros le pedimos al presidente Para que esto siga llegando más seguido a las comunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!